Saludos, bienvenidos a un nuevo screencast para Travel and Apple and Basket. Lo que vamos a hacer ahora es comenzar una pequeña serie de revisiones sobre Alfred Power Pack. Alfred es una aplicación que todo el mundo conoce ya a estas alturas y que forma parte del mal llamado grupo de lanzadores de aplicaciones. Digo lo de mal llamado porque realmente hacen muchas más cosas, como iremos viendo poco a poco, y como hacía Quicksilver, o hace de hecho todavía Quicksilver, que hasta la fecha ha sido una de las opciones mayoritarias en este sentido. Alfred es una aplicación gratuita, se puede descargar desde la Mac App Store o si lo preferís también desde la página web de su desarrollador, que es esta de aquí. En el caso de que queráis descargar el Power Pack, que no es gratuito, sí que deberéis tener instalada la versión que ofrecen en su página web. No sirve con la versión de la Mac App Store por motivos que desconozco, pero bueno, son instrucciones que ellos mismos dan aquí en su página web. El Power Pack cuesta 12 libras, que al cambio en euros son un poquito más, casi 13 euros, y bueno, la forma de compra es la habitual en este tipo de procesos, seguís las instrucciones, pagáis y demás. Imaginemos que ya lo tenéis instalado, como es el caso. Vamos a ir viendo cuáles son las características adicionales que ofrece con respecto a lo que es la aplicación Alfred, digamos tradicional, o la aplicación base, que ya de por sí ofrece muchas posibilidades. Lanzamos la aplicación, pulsamos comando coma para ir a las preferencias, y vemos que aquí en general ya nos aparecen tres pestañas nuevas, una de ellas se llama Tweaking, y hace referencia a lo que ellos denominan el panel de acción, que luego veremos rápidamente en qué consiste. Hay otra opción que es la de sincronización, que nos permite sincronizar las preferencias y las búsquedas que tengamos con otros Mac en los que también hayamos instalado Alfred, y una tercera opción que es la de actualizaciones, nos permite chequear automáticamente para comprobar si hay actualizaciones, o si lo queremos también, pues ir probando lo que serían las versiones beta, o lo que todavía no son versiones definitivas del programa. En el apartado de apariencia vemos que también nos ofrece un poquito más de control sobre lo que sería el tema, básicamente cambiar el color, crear temas nuevos, exportarlos y ese tipo de cosas. Bien, esta no es una ventaja muy grande, pero me parecía importante reseñarlo, o al menos que lo sepáis. Luego tenemos también una opción que es la de extensiones. Esta nos va a permitir crear nuestras propias extensiones en base a estas plantillas que tenemos aquí, o si lo preferimos, instalar extensiones que hayan creado otros. En ese caso solo deberíamos arrastrarlas hasta aquí. De momento esto está muy verde, no existen demasiadas extensiones, es de suponer que con el tiempo la gente se irá poniendo las pilas, y conforme el programa vaya progresando, pues también la gente se animará a hacer nuevas extensiones. La mayor ventaja está en este apartado, que es el de características, donde nos aparecen ya, si lo veis, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y hasta ocho características nuevas. Las iremos viendo ahora poco a poco, pero antes que nada quería contaros cómo funciona el tema del panel de acción. Cuando nosotros lanzamos Alfred, en este caso yo tengo configurado el atajo de teclado control más espacio, y escribimos el nombre, por ejemplo, de una aplicación, Evernote, serviría también con una carpeta o con un archivo, pulsamos el cursor derecho y nos aparece un panel con una serie de opciones con las que antes no contábamos. Por ejemplo, ver los contenidos del paquete, abrir con alguna aplicación específica, ver en el Finder, mandar por correo, copiar, cortar y todo este tipo de cosas. Una aclaración, cuando digo cursor, me refiero a este botón de aquí, lo digo porque cada uno lo llamamos a nuestra manera para que no haya confusión. Vamos a ir viendo ahora poquito a poco en qué consisten esas nuevas características, volvemos al panel de preferencias, y vamos a ir por orden de arriba abajo, así que hoy si nos da tiempo vemos la primera, y luego en el resto de screencast vamos viendo las siguientes. Esto es lo que ellos llaman búsquedas fallback, búsquedas recurrentes, o como lo queráis traducir. Lo que quiere decir es que cuando nosotros introduzcamos una palabra, por ejemplo, prueba en Alfred, veréis que nos salen ya por defecto tres opciones, que son buscar en Google, buscar en Wikipedia, o buscar en la Real Academia, que eso es algo que he configurado yo, y que vamos a ver ahora cómo podemos configurarlo gracias a esta opción de búsquedas recurrentes. Lo primero que hay que hacer es crear una búsqueda propia, esto lo podéis hacer igual sin tener el powerpack, es decir, con la versión normal de Alfred, lo que la novedad en este sentido es que la podréis incluir dentro de estas búsquedas recurrentes, o esas búsquedas de reserva, o como las queráis llamar. Vamos a crear una nueva, le damos a más, en este caso vamos a crear una búsqueda en el blog de Treibeland, para hacerlo simplemente hay que hacer una búsqueda de prueba, por ejemplo voy a escribir aquí Ulises, esperamos a que nos dé los resultados, y cogemos esta URL de aquí, que es la que nos va a servir para configurar lo que sería la nueva búsqueda personalizada. Pegamos la URL y lo que hay que hacer es cambiar esta parte, la que pone Ulises en este caso, o el concepto o el parámetro que hayamos introducido en la búsqueda, por esto que veis aquí, que es query entre corchetes, hay que poner corchetes, query y cerrar el corchete en este caso. Aquí le añadimos un título, pues podríamos poner Treibeland, y una palabra clave en este caso, pues trei sería suficiente. Podemos probarla, él lo va a probar haciendo una búsqueda con esta palabra, Alfred App, no encuentra ningún resultado, porque todavía no le hemos dedicado a ninguna entrada en el blog, esta va a ser la primera, pero bueno, de momento vemos que funciona. Lo último que podemos hacer también es añadirle un icono, como veis aquí, solo es necesario agastrar y soltar, y darle a añadir. Bien, ya tenemos una búsqueda personalizada, en cualquier caso, estando en Alfred, ahora podríamos lanzar Alfred y directamente buscar aquí, escribir trei, y pulsar intro, y buscar mark, con lo cual nos redirigiría directamente a la página del blog, y ya nos daría la lista de resultados. Si lo que queremos es incluirlo en esas páginas de búsqueda recurrente, lo que hay que hacer es irse aquí, a fallback, y en la tercera opción, en este caso tengo la Real Academia, la voy a sustituir por Treibeland. Ya lo tenemos configurado, de forma que si lanzamos y escribimos la palabra iPhone, veremos que aquí nos aparece ya la opción de buscar en Treibeland. Bueno, esta es una primera característica, nos quedan muchas más por ver, que iremos viendo en próximos screencasts, espero que os hagáis una idea en general de cuáles son esas características adicionales con las que cuenta Alfred Powerpack, y podáis tomar la decisión de si os interesa comprarlo o no, o seguirlo con lo que sería la aplicación original, que ya de por sí lleva muchas características. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.